Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo con mi pequeño Y bueno, este vídeo va sobre canciones Disney, así que vamos a comenzar Bueno, este es el reto Disney de las canciones Y nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera Vosotros no escucharéis la canción por el tema del copyright Pero yo pondré en algún lado de la pantalla saldrá qué canciones Por ejemplo, empiezo yo Mi hermana me pondrá, que está aquí Pondrá una canción que ha pensado en mí Porque obviamente la edad no es la misma Entonces yo habré visto muchas más películas, por ejemplo, que él Entonces mi hermana me pondrá una canción Si no la adivino, pasará a él e intentará adivinarla Si no la adivina, canción perdida Si la adivino, punto para mí Y a él exactamente igual Si no, adivina, punto Si no, pasa a mí e intentaré adivinarla Y esta va a ser cómo vamos a ir haciendo el juego Así que vamos a empezar Empieza el pequeño La sirenita Pero, ¿te vas a saber un poquito? Tú sueñas con ir arriba Qué gran equivocación ¿Te vas a saber la canción un poquito más? No creas que tu propio mundo no tiene comparación Que pueda haber allá afuera Que cause tan emoción Bajo del mar ¿A ti te van a comer? ¿Qué? 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 Hasta la que duela A mi chicas duela La de incierta ¡No te voy a decir que! Hay una que sé que se la va a poner A la, a la bien Bien, correcto A la 5 minutos Vamos a escuchar la canción That's it Me daban miedo de pequeña No me preguntéis por qué Ah, y mi padre cuando me la dio Porque es un regalo Se la escondió detrás, detrás En la camiseta, dentro Me acuerdo Sí Blancanieves Sabía que le iba a poner cava al cava Es que era de cajón Es que es la suya Siempre la veo Hércules Mira que dan blanco Estaba gustamante, gustamante Ya quedan blanco Estaba gustamante, gustamante 5, 4, 3, 2, 1 ¿No tienes respuesta? Me toca ¡Me pide la bestia! ¿Qué es ese? ¡Bella y bestia sos! ¡Eli es muy mal, muy mal! ¿Ya has visto la película? Sí, pero yo no la oí Vete de ese mundo Pocahontas Es la favorita de mis sisters de canción Se le ponía Se le ponía Canta con nosotros De Disney de pequeña Siempre se ponía modo repeat Y la llevaron al cine Mis padres Y mis padres Echon la sexta El principio y el final El rey león Correcto Estoy ganando Yo he visto las dos Mira, te voy a especificar y todo Peter Pan Chu La Chu Star Wars Ay, mi hombre Cuando te volveré a ver Oh, oh, oh Romperdao Uno Cantaba por Aurín ¿Qué? Romperdao Pan Moni, el tarot para mí no puede ser Lady Bat Y Carmoar No me parece nada justo Ay, el otro día Bien disfruté de Carmoar Porque no soy una niña Si no me lo compro Igual na Carmoar Piratas del Caribe Forever Ever The best Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Hombre, Toy Story Me quedo con el vestido azul Tengo un gran palma de día No me da el rosa Porque el oficial que le ponen es el rosa Monstruos S.A. ¡Equivócate! Y tú, ¡equivócate dos veces! Es que esto no sé si es disto O una, aunque sea ¿Quién es? El libro de la salva ¿Cómo no sabes qué es? ¿Qué más de salva? ¡Frozen! ¿Cómo se llama? Tus descendientes Juan Cinco, cuatro, tres, dos, uno Me toca Bailana Bailana Mulan Mulana Es Disney Es Disney Es Rex Pertenece a la compañía Disney Supercalifragilistico, espialidoso Mary Poppins La uno A ver si lo grabas ¿Hulk? No Bueno, sí Te lo pongo como Es de los superhéroes Sí Mar Es Rex ¡Menos Mar! ¿Este cuál es? ¡Menos Mar! ¡Muy importante! Narnia Y específicamente Esa de la segunda Esa de la segunda Ah, eso no Eso es solo superpijamas Pijamas Dilo bien Pijamas Superpijamas Pijamas Samos porvales Superpijamas Pijamas Samos porvales Superpijamas 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 Hanna Montana Infancia Yo empecé Disney Channel Con Hanna Montana Los Magos de Weldy Play High School Musical Ah Bueno También hacían También hacían Phineas y Fer Por ejemplo ¡Que no me tires el pelo! Lo mejor de Disney Channel De la mejor época ever Fue eso Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¡Dale manitos arriba! ¡Suscribiros a mis redes sociales! ¡Activad la campanita! ¡Que ya hemos aprendido por qué sale! ¡Sale por mucho la boca arriba de Lely! Y recordad que todos los viernes capítulo nuevo en Wattpad y vídeos aquí a las 6 y media ¡Bye! Adiós Otra dibuja 9 10